Bienvenidos sean todos a otro episodio más de la terapia y como pueden ver estamos en lugar nuevo estudio nuevo estrenando estamos estrenando bueno no estrenando más bien estrenando nosotros en engage studios de que nos han nos han hecho este este espectáculo de cero para que podamos hacer nuestro podcast aquí así que gracias a miguel miguel está por ahí está en el fondo allá saluda miguel por permitirnos estar aquí en engage studio que va y de vuelo pueden conseguir si tú si tú quieres hacer un podcast si te interesa hacer este tipo de contenido y quieres hacer un podcast mano aquí tienen todo luces micrófono cámara lo que tú quieras lo tienen aquí de hecho este mismo estudio lo pueden utilizar y lo pueden conseguir en instagram como engage en gage underscore studio underscore pr pero abajo voy a poner el cintillo voy a poner el handle para que lo vean en instagram ahí están todas las fotos y el teléfono es el 787-714-8170 lo bueno de estos estudios les voy a decir algo es que estamos empezando pero lo bueno de estos estudios es que no tan solo tienen este estudio de hacer el podcast sino que es de que tienen unas fotos profesionales tienen un limbo bien cañón y tienen par de cosas súper chéveres que yo creo que es cuando y lo estamos haciendo en esta vez sin audífono estamos un poquito medio intentando hacerlo pero gente eso fue vagancia porque los tenía ahí pero dijo ay no lo voy a conectar esta vez pero ahora sí agradecemos a todos la que se unan a este podcast gracias otros jueves más gracias por permitirnos ser parte de sus vidas y qué bueno que estén aquí y disfrutando con nosotros de este pedacito de podcast que lo hacemos con mucho cariño by the way por favor si usted se acaba de conectar y le interesa algo de lo que estamos hablando comente esto funciona comentando si usted no comenta esto no funciona que mira no lo puedo creer yo ya sabía estaba a punto de explotar a que tú no adivinas quién por fin comentó quién quién comentó le irá tilito a le irá comentó obviamente fue para algo beneficioso para ella porque si no es así ahora estoy esto porque no me acuerdo cuál era si no se acuerda no pasó o sea que entonces no pasó quiere decir que no comentaron pero no me acuerdo es que la sí porque le puse no eso es un bot porque la la que escribió y dijo guau le irá por fin comentó que se quedó en shock igualmente yo no lo podía creer ustedes me hacen un bullying si hago si no hago o sea basta basta ya un aplauso un aplauso para ver a que yo no voy a ser silencioso porque si me muevo la mano acá no puedo y todavía no están los aplausos de los nuevos sonidos con calma vamos a ver porque ya estamos exacto ya tenemos un paso ya tenemos estudio vamos con calma un poquito a poco no yo voy a Alex se va a poner un estudio ya sé un sonido ya sé un sonido ya sé porque pasa que justamente tengo un sonido en esta mano por ahhh estamos en un proceso poquito a poco adaptándonos a a esto nuevo así que si si me tengo un poquito de 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 como de de descompaginen nosotros que estamos adaptándonos a ver a ver a ver a ver al arte que tenemos yo creo que mi sal me está tapando a mí para saber siempre siempre lo que estoy tratando de hacer para que la 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 no salgai ya no se vea ahora sí leira cómo tú estás muy bien muy bien pero bueno pregunten que yo quiero contar mi momento dramático del día si ella no que olvide de los saludos no por eso dije que primero ustedes para que saludos si ella puede entrarle lleno pero aquí la que va a preguntarle cómo está por eso pero yo quería contarles mi momento dramático pero quise preguntarle a ustedes primero cómo están ok pues bueno pues yo estoy súper bien esta semana estoy bien pompeado no nada más puedes decir cómo está no contar nada porque si yo no pude contar mi momento dramático pues tú tampoco puedes contar nada pero es que tú no contaras tu momento dramático leira es que si a ti te preguntan cómo tú estás si estás bien es que alex dijo pero qué acabo de decir alex estoy bien pero mira lo que me pasó pues fue lo mismo porque tú estabas medio invadido qué ibas a decir usted se limpia el fondo y yo como le da la gana pero a mí nadie me ha preguntado cómo yo estoy pero ustedes ven son gente para que sepan estoy muy bien pero es que iba para allá lo que pasa gracias esto es un descontrol lo que hay aquí mi sabe cómo tú estás estoy bien gracias esta semana no 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 van a hablar no van a hablar si yo no puedo hablar nadie puede hablar leira cuenta tengo que desahogarme para eso está la terapia diría que me pusiera musiquita triste pero la realidad está difícil la cosa vamos a esperar media hora en lo que la pone ahí está ok hice una cita en el sesgo ok para renovar mi licencia leira hizo una cita en el sesgo para renovar la licencia para renovar la licencia es que no hay música aquí como de mucho tiempo entonces eh está bien ya la voy a quitar pues nada fui a mi cita verifiqué que no me faltara ni un solo documento y cuando voy a que me me den el certificado médico y toda la cosa llegaste llegaste y te dijeron no según me dicen la cita eso de cita funciona y sale bien rápido pero sale bien rápido tu casa la cosa fue que cuando voy a hacerlo del certificado médico y todo esto me dicen este tu licencia está vencida o está activa y yo pues está vencida hace cuánto yo pues aquí en la aplicación de sesgo dice hace dos años pero ella me dice pero enséñame la foto cuando yo le enseño la foto lleva como cinco años y yo no pero es que en el sesgo aquí dice dos y ella no acá dice cinco creo que era yo y yo no y me dice está bien pues son los papeles de 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 aprendizaje y yo que perdóname que que yo tengo que pasar por todo eso eso se pasa una sola vez en la vida gente no entonces yo vengo y digo no pero no es que yo no tengo licencia yo tengo licencia de Estados Unidos y ella me dice de dónde yo de Florida ah pues lo que tienes que hacer es intercambiarla y yo que yo te tengo que dar mi licencia o sea yo tengo que dar mi licencia de Florida para que me den una de Puerto Rico eso es lo que legalmente se supone que tú hagas exacto y yo prefiero eso porque el hacer todo otra vez o sea yo no quiero dar mi licencia de Florida espere mira mira por qué Leira no quiere dar su licencia de Florida bueno tengo dos tengo dos yo también yo creo que yo creo que yo sé yo creo que yo sé déjame ver ok te imaginas uno la primera es que el yo dar mi licencia de Florida quiere decir que estoy aceptando que ya no soy residente de Florida o sea llevo tres años aquí pero ese es el momento de aceptación yo tengo una solución exacta Dima ¿cuál es la solución? coge el examen otra vez no eso pero yo conozco una que da una clase uno te ve el numerito a las millas y la otra para chequeate cuál es la razón número uno porque esa es la dos la primordial ¿cuál es? no la primera es la que yo dije la segunda es que con eso yo compro los Anual Pass de los parques yo sabía yo sabía que era eso ok para los que no sepan y viven en Puerto Rico si tú tienes licencia de Florida cuando tú compras los pases para Disney te sale más barato a veces que tienen muchos descuentos por ser residente de Florida y eso para Leira la licencia de Leira significa Leira lo ve como si fuera un cupón de descuentos así como Leira ve su licencia como si fuera un cupón de descuentos yo no quiero dar mi licencia pero yo tampoco quiero coger un examen ni después tú te imaginas que me cuelgue a estas alturas cuando Adri va a sacarla de ella porque si se van juntitas van estudiando esa es la cosa que yo le había hecho cita a ella para aprendizaje eso yo voy a tener que hacerlo con ella y Adri Adri la pasa y Leira se cuelga y Leira guiando Adri 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 Andra guiando de vuelta y Leira como un pasajero pero puedes hacerlo en el pasado ahora un subtema cuando tú sacaste tu licencia por primera vez de la primera la cogiste bien y la pasaste yo la pasé de la primera ay sí la otra vez ella lo dijo sí y gracias a Titi Elsie que Titi Elsie tú le debes todo a ella esa es mi segunda familia literal mi segunda familia la primera es como que pues yo me faltaba vivir con ella allí pero sí Titi Elsie yo la saqué a los 18 años tú eres como una llaga no es que cuando hay amor cuando tu familia te quiere de verdad yo no sé si tú no 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 una cosa es amor otra cosa es abuso yo no pedí lo que pasa es que después ella me iba a pedir me iba a pedir favoritos la he ayudado menos la pizza ya resolvimos lo del carro Titi Elsie qué bueno que resolvimos eso ya el carro se resolvió el asunto ay de güey Titi Elsie bendición Titi Elsie saludo que hablaste con ella por teléfono ay hablé con Titi Elsie sí tiene una voz chilloncita tiene una voz chilloncita y tiene voz tiene voz de que le gusta el bochinche tiene voz no el bochinche tiene voz así de tiene voz de como tú decirle mira adivina y te dice no me diga tiene esa voz ay Dios mío pero sí gracias a Titi este ya me pongo las clases y yo la pasé de una de una no yo no yo me colgué en el examen práctico me colgué una vez pero en el examen el de aprendizaje yo me colgué una vez el práctico lo pasé el que el práctico el que tu guía el que tu guía ese es el práctico el teórico lo pasé el práctico fue que me colgué una vez en Bayamón había una hace mucho tiempo tú fuiste el práctico y tú el teórico yo pasé los dos está bien pero no te pregunto eso gracias por la puerta mira lo te iba diciendo pero tengo miedo de colgarme esta vez porque entonces voy a perder eso es decir yo lo pasé es que si tú si tú vas a hacer si porque te dio la gana de no perder tu licencia de allá tú haces ese proceso yo voy a ir contigo con una cámara a grabar todo lo que pase eso es obligado obligado que lo vamos a hacer oye y Alex ¿qué era lo que tú ibas a decir? lo que iba a decir era que ah no pensé que iba a decir lo de la licencia pero ya pasamos a ese tema yo que estaba bien contento porque una de las metas que teníamos cuando empezamos este podcast es que ya me quitaste el mood porque al principio esto iba para ahorita no que cuando comenzamos a hacer estos podcasts yo lo dije desde el principio como que la meta era crecer y conseguirnos un lugar donde pudiéramos hacer lo que fuera que se escuchara y que se viera más profesional y esto me tripeó un montón y de hecho que llevamos ¿cuánto tiempo llevamos intentando cuadrar esto? como yo creo que venimos a ver este estudio hace como tres semanas atrás por ahí y no sé ¿sabes? no era que no sé era que mi sala estaba trabajando no se podía como de costumbre oye pero hay que pagar las nuevas deudas hay que pagar las nuevas deudas entre TTC y nosotros yo creo que ya tú estás ¿sabes? no, para nada tú eres la llaga de TTC y la nueva llaga de nosotros oye como la llaga de ustedes tú eres la misa llaga la mis llaga nombre nuevo ya me comporto con ustedes ¿qué se comporta? yo me voy a quedar callada porque ya le tienen bastantes nombres mis llagas por favor no se pongan ahora a estar poniéndole mis llagas porque vamos con este corillo no falta creatividad o sea no se agota yo quisiera yo quisiera pero hay abundancia mira Alex y cuéntanos cómo te fue en tu cita en donde ¿verdad? él se va a operar y tuvo una cita de evaluación para ver si ya no puede usar más no tiene que usar más los espejuelos y toda la cosa y tuvo una cita en donde le dilataron la pupila y él ha hecho un show gente les voy a explicar no lo dudo un show ahí son mí ahí son mí o sea se atreve a criticarme mi drama de la licencia cuando él hace el drama que hizo ahí son mí ahí son mí les voy a explicar algo gente pronto ustedes van a ver esta cara así ay marido no visco no visco ponte la otra ponte la otra ponte la otra ay que bueno me recomendaron que me hiciera la operación que es la corrección visual y llevaba tiempo ya casi como mes y medio como que buscando información y esa vaina me da un poquito de susto y le estoy comentando a un amigo que conozco como que mira es que no sé como que a lo mejor me gustaría hacer esto en algún momento que se yo y me dice hey yo conozco al doctor que hace su operación es uno de los primeros que lo hizo en Puerto Rico y ahí mismo lo contactó o sea contactó a la oficina del doctor y me sacó la cita ahí mismo y yo ándate y la cita fue esta semana entonces pues nada me hicieron primero te hacen como unos estudios para ver si tú eres candidato a la operación y pues ahí pues lo que hace es que te echan unas gotas ya me lo habían hecho en el pasado pero no fue tan intenso me echaron unas gotas me echaron tres gotas y el que no es dramático ajá o sea es nada dramático nada más me echaron tres gotas que eso te dilata la pupila entonces empiezas a ver todo pero borroso pero de que o sea de borroso full yo no podía ni con los espejuelos no podía ni leer el teléfono ¿sabes? nada, 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 nada y y cuando sales a la afuera pues la crayada te molesta bien brutal y pues nada me hicieron el procedimiento finalmente soy candidato para la operación y se supone que si Dios permite la semana que viene o la próxima me hacen la operación en esa estoy y puedo grabar y todo ah y Lera puede grabar la operación o sea que puedo grabar si te da como un ataque de pánico allí o si se desmaya se orina otra vez ya pregunté por favor eso tú grabas eso tienes que enviar los roches ya pregunté y no hay ninguna inyección envuelta eso fue lo primero que usted espera cuando me siento yo le digo porque la operación es ok ya pero esto pasa en serio es como un láser que te corrige por encima y después te hacen una incisión o sea una cortadura el mismo láser hace una cortadura y te tienen que abrir la pestañita del ojo como una de la afuera del ojo yo creo que yo he visto videos de eso entonces no yo no he visto no lo quiero ver pero van a decir y después el láser por whatsapp por whatsapp después te abren eso y el láser por dentro te corrige el resto de lo que sea eso fue lo que yo así lo puedo resumir y te lo pegan para atrás y yo le dije te voy a hacer una pregunta ¿hay inyecciones? y la doctora me dice no 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 hay inyecciones esto es porque las mismas gotas como quien dice adormecerían las gotas son para adormecer y yo le dije ¿no hay inyecciones? vamos a hacerlo no hay problema a mí no me da problema lo demás es la aguja no soporta aguja pero ya que tú vas a hacer esa operación entonces yo me puedo hacer la abdominoplastía yo empecé a decir que me puse en la teta wow eso no hay necesidad eso no hay necesidad un brinco grande de la salud de la salud de la salud pero la barriga pero que tiene los ojos es que no es lo mismo contra es una operación que es salud eso no es salud hay inyecciones en esa si hay inyecciones no inyecciones no eso es de te duermen completa eso es más tricky ya hemos hablado de eso bueno ni güey o sea ya eso es una conversación entre estos dos seres humanos pero y los ojos eso es delicado pero es salud visual para yo para no tener leira él sale el mismo día puede estar ya y al otro día chavando la pita desde que sale de ahí y al otro día puedo ver 4K mira tú crees que al otro día él va a estar bien él va a estar más chango una changuería eso no mira nada más con las gotitas y eso fue todo un drama este nos fuimos tuvimos que ir a Corozal porque estamos con lo de la venta de la casa entonces pues compramos un Megate para y compramos un Megate porque me va a dar dolor de cabeza necesito cafeína casi llorando con cucharita con cucharita sí la lagrimita entonces no eran las gotas no eran las gotas no eran las gotas pues cuando llegamos yo estoy guiándose yo le digo bájate y compre el Megate no porque es que yo no veo yo no voy a poder pagar me va a ponerle zángano con estambio pero sí ok ella quiere que me bajara a comprar el Megate no puedo bajarme porque no no veía pero a mí me contaron una historia no eso voy que dice lo contrario o sea ve o no ve espérate porque entonces gente yo estoy guiando porque pues él no ve di lo que hiciste él no ve entonces él va diciéndome que yo debo hacer pero él no ve entonces en Corozal hay una luz que se pone verde pero para tu pasar tiene que estar la flechita entonces no pero antes cuando hay un semáforo que tiene la flechita verde y la flechita verde no está misa es que se supone que tú hagas bueno que no te puedes meter exacto no te puedes meter eso es está verde está verde la flechita verde no estaba prendida pues los carros del frente mío se están tirando sí porque si se tiran por el jisco tú te tiras también yo acelero para irme detrás de ellos porque los carros que estaban del otro lado estaban empezando a moverse cabe mencionar que estaba en mi carro en mi guagua la cosa es que yo estoy pasando y él está hablando por el teléfono y empieza la luz está roja nos vamos a matar y yo pero primero estaba verde o sea yo no sé no duele la vista roja estaba verde entonces la reacción de él fue tan exagerada como si fuésemos a chocar entonces cuando tú vas al lado de él y le está guiando él es un manía o sea oh my god él se come las luces él guía o sea hace cortes de pastelillo entonces tú te quejas tú haces Ale ay que yo guío bien pero que uno yo siempre hago una oración antes de cuando me monto en el carro yo creo que Adriano también Giri se acuerda a dormir y llama a mami por si acaso envía mensajes entonces yo hago así y él hizo todo un espectáculo le voy a explicar le voy a explicar tú no veías exacto como tú viste eso entonces vuelvo y digo que si usted daba tal posca usted va a entender que yo dije que yo veía borroso por eso pues te puedes bajar y buscar un mega T yo dije que estaba daltónico no yo dije borroso yo veía los colores y yo vi cuando la bombilla verde de Beli y se fue y Leiria hizo no no porque no fue que no fue que siguió hizo tú sabes cuando la luz está amarilla hay que darle rápido que viene la roja así le dio y yo como que loca te estás comiendo la luz mira a ti Adriana Adriana te echó tío que tú te comes la luz de Bellas Artes todos los días bien Hazón pero espérate pero con calma aquí de verdad no son todos los días yo no soy un delincuente no son todos los días porque yo sábado y domingo yo no voy para la emisora entonces yo no me la comí roja tú no puedes decir estaba roja porque no estaba roja no estaba la flechita pero no estaba roja estaba verde entonces señoras y señores ustedes que me están escuchando y viendo díganme si piensan o no igual que yo no es lo mismo que te choquen el carro a tú chocar el carro ¿verdad? sí porque lo pagas tú exacto el cajo es tuyo si yo guayo mi guagua la guaye yo pero es que aquí al punto los guayaste tú hay un punto pero recuerda que está más cerca ahora están guayados están más cerca ahora y no tenía las gotas que él podía ver ah que va a ir gente ese carro que está brutal tiene una cámara 360 o sea la imagen es un carro desde arriba 360 o sea para tú llevarte o guayar los aros de verdad está brutal hay un talento ese día tenía las gotas ah sí sí las gotas de la pupila de fin la pengota la pengota la pengota tenía puestas mira al punto que quiero llegar es que él no se quiso bajar en los megates porque no veía a ti no te dio pena esa cara pero si vio como la luz cambió entonces es que hay muchas palabras con mayo ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? vamos, vamos entonces pues estabas haciendo show porque pudiste haberte bajado la razón por la cual yo no me pude bajar a comprar los megates es porque ahí se paga con ATH móvil o algo como yo si no puedo ver no puedo ver los números en el teléfono entonces le digo mira este es que bájate tú porque no puedo pagar pues me puedes decir págame tanto yo lo pago desde el carro no lo dijiste allí no lo dijiste allí no lo pensé y ¿sabes qué? lo hubiese empezado y te hubiese dicho ¿cómo quiero bájate tú? pero tú te bajaste a comprarle el megate pero siempre me bajo yo porque no se puede bajar ella la igual porque él está inválido él está inválido no porque cuando él se baja es porque él quiere yo no quiero ¿y ahora? porque si cuando ¿pero tú no bebes? ¿cuándo le da la bebe? a veces sí Leira se mete también su palo de a ver no no es todo el tiempo Leira hace con el Celsius cuando hace con el Celsius yo no me lo doy y acá a rato está pidiendo uno no es todo el tiempo cuando se quiere volver la capalide de las mujeres entonces ahí se pone brava pero si no es fastidia Ale ahí está bájese se demostró quien casa es que Amanda soy yo terminamos el tema en que eres un dramático eso sí eso no hay duda más que yo con la licencia la licencia la mía está vencida hace como 5 años gente yo de verdad ellos son mis amigos pero no quiere decir que con yo le voy a yo hice la cita yo estoy súper legal yo tengo mi licencia todo el día se escuchó feo se escuchó feo se escuchó feo y ya sé por dónde viene a ver te puedo leer te puedo leer te puedo leer mi licencia de Puerto Rico estaba vencida hace 5 años porque vivíamos en Tampa un criminal pero yo no la he no cómo íbamos a venir aquí a sacar la licencia acá o sea tenemos la licencia de allá yo tengo la licencia es vigente de Tampa pero yo no quiero entregar la mía para que no pierdas las de Tampa eso es sencillo van los dos coge unas clasecitas yo le busco el contacto con Titi y Elsie que los tiene y los dos como buenos esposos vamos a hacer los dos viejitos los dos chamaquitos ahí montados la parte mira en este ticket ahí lo juntan con el cono y ahí es que se estacionan en el universo ustedes ahí con los chamaquitos te las hay es verdad no lo que pensó de esa manera hay contenido que cuando te montes así para coger la licencia que al lado está la persona que te va a evaluar te dice es su hijo caballero no usted los padres se quedan esperando se quedan allá no venga a intentar hacer de esto al hijo vaya váyase ay Cristo y el nenito atrás esperando te vas al frente tú y tu pai que se vaya atrás a la boda tuyo que se vaya atrás el calvo este sangano mira vete atrás pues que tú vas a hacer yo pienso cambiar mi licencia lo que se supone que hagamos que es entregarla de tampa y cogerla de la deportiva cuánto le queda la tuya de tampa hasta el 26 hasta el 26 yo no sé cuánto le queda la mía pero me imagino que sale igual este mes no el 20 el 2026 yo pienso que hasta el 2026 está bien hay que animar cuándo es la tuya cuándo es la tuya cuándo es la tuya cuándo cuándo ahora viene también si te expiras epa están como cacho como 15 2026 2026 te salvaste viste que tú ni te pareces mira espérate déjame tapar este déjame 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 aquí el de los peñones es contigo no es conmigo es la transformación para que vea a la gente que se puede se puede ahora mi carepapa careguar el mero fuera de broma mira 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 esto mira esto chancho sácala ya sácala ya exacto mi amor debería sacarla solamente eso no se va a ver no se va a ver no no se va a ver debería sacarla solamente para tener una mejor foto mira lo que ven lo que ven hay cristo amado lo que te digo la bola esa que ven ahora tengo que ahora tengo que sobre un blur Leira Leira pone el cue el scan el que la voz se revé la gente no no tú dices que eso no se ve chacho en silla la que la llevo mire que piensan de ahora que está de moda los story times eso sí que yo estoy medio perdido y me sabes el peor yo creo pero los story times yo no no sabes lo que está hablando Leira no ok no grande vamos a empezar papito tú tienes teléfono o tú no pagas internet yo no he estado ocupado yo no he estado en la red pero ya tú terminaste de trabajar en qué tú has estado ocupado cuéntanos no nada hay nervios pero que te pasa que te veo como haciendo parte de la gallina aquí no hay nada que estás trabajando pero no ¿trabajando en qué? si ya terminaste pero que ustedes también he trabajado yo tengo otros videos yo te entregué el pie tal que ha sido un día atrás el video se me entregué ayer he trabajado he trabajado ok algo me dice este nada hay un hay un tomando agua tan nervioso ¿pero qué le pasa? por favor tilito titienci cuéntenos no hay nada que contar descarguen descarguen algo no porque sinceramente yo no salgo realmente yo lo que veo son estupideces en tiktok es que tú lo que estamos hablando pues no me ha salido o a lo mejor sé lo que es pero la forma en que me lo están describiendo no hay una muchacha que no me acuerdo el nombre ahora ahora hay varios ahora hay varios ya sé pues que eso es viejo lo de los story times eso no es nuevo eso es viejo sí pero lo que está cogiendo el auge de hablar del ex en el story time de tirarlos al medio por eso eso no eso ustedes son los que están atrás ay bendito no no pero no porque esta chica es la que lo ha hecho bien que ahora está en entrevistas y todo no es que a lo mejor si lo estaban haciendo pero si yo siento que el auge el auge la aviación no está contenido sí yo sé ya no me sé de quién estás hablando ya saben o no saben decídete no pero te voy a decir como yo me enteré ok yo me enteré porque al lado mío en la cama este yo escucho como que te obligaron a escuchar sí yo escucho porque se escuchaba como alguien tú sabes como cuando están diciendo un bochinche pero es un monólogo y le iré a esta y perdóname la persona que está al lado mío estaba bien pega ajá y de momento a mitad de 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 esto hace vir y me hace tú escuchas tú viste entonces yo le digo de que tú dale me dice nene esto está en todas las redes es que esto es un bochinche y yo cuando entonces entro a facebook literal todos los posts eran lo mismo por eso o sea yo me entero porque yo casi no uso tiktok pero yo me entero porque todo el mundo está poniendo cancelé netflix porque estoy viendo la historia de cristal y yo que caramba que caramba y tú sigues y el siguiente el siguiente el siguiente y tú qué rollo está pasando o sea admito que cuando la ira me dice eso tú sabes que dentro de mí hay mucha curiosidad sabes yo digo que yo soy la versión hombre de ttlc ey ey mira que todavía ustedes no se van a perder la lazana la hazaña la hazaña la hazaña no me diría es jugando es jugando vamos que es jugando coja una bromita coja una bromita coja una bromita pues le digo a la ira quien quien hallo cristal y le dirá no que me explicó pero yo no entendía yo dije ok yo no quiero ir a tiktok a chuparme los 7 videos eran 13 videos fueron 14 no yo no hay break pues yo cogí y puse un post en facebook para que te hicieran un resumen y me lo resumieron y así que gracias a todos los que me siguen en facebook son los mejores eso ya tu sabes ustedes me pueden resumir porque sinceramente yo no iba a estar escuchando abre tu facebook y pregunta tu que va a ir ya que están hablando del tema ya todo el mundo sabe si tu tu gasta tu tiempo y ve los 14 videos yo eso es lo que yo quiero gastar mi tiempo que le voy a decir algo que hablando de facebook y todo eso de los 3 aquí la única persona que no comparte este podcast en su facebook se llama Misael ya en verdad ni en instagram y después se atreve a decir que yo no comento donde tu lo pones es en el millano esa página en facebook eso esta mira que feo esta durmiendo yo no uso realmente casi facebook yo lo uso es tiktok que feo ni instagram nosotros le pedimos a la gente que nos ayude a que esto continúe creciendo pero yo comento en youtube pero nuestro equipo a leira tu no arreglaste para comentarlo porque yo si lo comparto yo comparto leira comparte eso vale mucho donde en instagram en instagram es facilísimo de compartir por eso tu lo haces pero es que a mi tu no me salen los no te voy a explicar tu bajas el video hay un botón que dice share con ese a mi tu no me sale no me sale tu antes me etiquetabas en carano lo hiciste con un clip y de camino lo vi pero estaba viéndose y no lo compartió tampoco pero lo voy a compartir que feo volviendo al tema que va a resumir resumen no no voy a resumir porque ya la gente lo sabe pero yo no o sea que story time ustedes harían bueno yo puedo yo puedo hacer story time de estos amigos que que uno que uno espera más de ellos y que tan siquiera son tan amigos como para compartir un contenido de uno y que ellos salen también no es como que tú sabes como que compártelo porque yo quiero que lo compartas yo no creo que esto se vaya a viral no a mí sabe el cuarto yo puedo hacer que se vaya a viral que se vaya a viral casi de todos son de ex ya este próximo tema ay mira ay 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 par de libros ay compórtate compórtate como fuera que estoy desprendiéndome por ahí no te enseño para irte viral pero yo estoy callao yo estoy respetando dentro tú puedes hacer un story también de ese tema se conectan los soy time de ahí y callao no porque a ti tú estás bien tú saliste chilling de eso si tú no pero cállate la boca te estoy diciendo para salvarte mira tú sabes la gente ahora mismo escriban si tienen curiosidad si quieren que haga un story time yo 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 opino que eventualmente en algún momento debiéramos hacer un podcast entero sobre la vida amorosa de Misael era era nosotros tuve una conversación hace unos días de ese tema tiene que morir por ciertas situaciones y dicho sea de paso nos dieron bien la comida ese día que podemos hablar yo haré un story time de de redemption ok y tu plato fue este un porquería story time para salirte del tema como cambio tampoco se va a virar tampoco la gente son los que yo no siento que se iría a virar tampoco de mi parte yo creo que me hace caso a mi en las redes yo subo algo y la gente ok next bueno yo me acuerdo no fue un story time pero Misael tiene un video viral que que lo tuve que borrar este yo lo tuve que borrar por los nenes pero fue T.T.R.C. T.T.R.C. me mandó a borrarlo ahora porque si no no te paga la licencia no vuelves a comer en esta casa esta casa y Misael yo lo bojo ahora yo lo bojo ahora ese fue lo de bueno ya se ha hablado si esto tal vez se ha hablado aquí Misael hizo un video de cuando de cuando Cursón por poco gana fue que no hizo una falsa salida una falsa salida entonces yo lo hice pero que estaba jugando Simón Dice ajá entonces era exacto era simulando lo que pasó admito que ese video antes de subirlo Misael lo envió a un grupo que en ese momento teníamos nosotros y yo le dije a él no lo hagas no seas bustero tú fuiste el primero que me dijo mira si no lo subes tú lo voy a decir otra persona yo le dije en aquel momento hermano si no lo subes tú alguien lo va a hacer y va a tener vista tú vas a tener vista porque todo el mundo me decía yo se lo enseñaba y se reían pero decía ah che coño que está está muy fuerte está muy fuerte y yo bueno pero te estás riendo porque no es hubo una persona que no se lo enseñaste a ti ti él sí a ti ti él sí se lo enseñé pero y por qué te mando a bajarlo porque después porque probablemente ella no pensaba que se iba a ir viral entonces cuando pegaba y ella vio el ataque porque era un ataque masivo en los comentarios entonces yo me acuerdo que empezamos a darle che a todos los panas de la encha este video de la encha este video que la gente se me viró de que eran panas míos que después ahí hay un par de historias fíjate eso supiese ahí tienes un story time pero fíjate Ale Ale contó la ñoña que él habla de mí me defendió entró a los comentarios y me defendió yo sabía que si yo comentaba bien se iba a armar más follo echar gasolina más hate esa era la estrategia como que a la inversa y si yo te defiendo la gente te va a tirar pero después la gente empezó como que pegó a ver un balance la gente entendió que era un chiste que realmente no era un ataque hacia él pero ya era tarde porque mi tía el otro día me mandó a borrarlo y era por mis primitos porque mis primitos dile cuando hacer 100 500 seguidores en facebook era bien complicado ahora como que es más fácil hacerlo yo gané como mil mil seguidores en 24 horas y iba para ese entonces porque antes de llegar él se quedó como en 50 pero era había pasado un día nada más tú lo borraste a 24 horas y entonces iba por 50 y pico de mil views pero tenía muchos shares y entonces para ese entonces tener esos views orgánicamente era bien difícil obviamente hubiese llegado se habrá dio a 100 mil para ir para arriba o si alguien lo cachaba porque para eso Molusco cogía los videos y los subía a su cuenta en ese momento tenían la estrategia de robar videos exactamente reciclar videos reciclar videos recuerda que tú no sabes recuerda que la vuelta que hay de la vida y caiga trabajando a los míos nunca sabes otra confrontación ese story time estaría brutal ahora mismo ¿tú sabes algo? ¿verdad? ¿de qué? no sé como que algún rumor o algún un nuevo compañero de trabajo hubiera un muchacho de mantenimiento sí, sí eso no es el viral alguien no sé que la gente conozca y quiera mucho que la gente quiera mucho eso está difícil pero que se hagan reconocidos honestamente no sé nada porque después comentan ay que tú sabes que no no es un divino yo pudiera hacer un story time ya que como no me han preguntado bueno es que ella no me deja terminar pero exacto justamente íbamos los dos sincronizados a preguntarte ok pues mi story time sería como que del tema de la basura en la casa oh wow que bueno entonces como les iba comentando super viral super en la familia comenten ustedes este ¿cuántos story time de la basura en la casa no te pide eso es como decir no yo voy a hacer un story time de mi esposa que es bien es bien psycho y Leira va a quererte hacerlo de 10 de 10 de 10 episodios de 10 episodios no pero es que entonces voy haciendo la camita como mira está ahí ya se lo pedí tú tienes uno no vamos a entrar en detalles tú también tienes un story time ¿cuál? bien chévere me perdí por eso olvídate no se puede hablar hay ciertas cosas pero no no podemos hablar perdónenme no podemos pichar el público merece un respeto del chisme que nunca dijeron el nombre del chisme que escucharon en el hotel ah tú sabes Diatre que muchos mensajes yo recibí por eso no lo puedo mencionar a mí me estaban preguntando ah Christopher me llamó hasta el primo del mensaje se llama Christopher ok Diatre que presenta pero no es que fuimos a comer y ese mismo día subí el podcast ¿verdad? bueno nosotros grabamos un podcast un día antes ese día estábamos grabando el video que se supone que me sale edite que me imagino que esa es la razón que está tan ocupado entonces llama llama rápido Christopher y mi señor me dice mira quién está llamando pues yo coge el teléfono y él era ¿qué pasa? y él ay contigo quería hablar pero pero con una él es hijo de Titi Elcy él es hijo de Titi Elcy y está ya está ya está ya ahora todo no te caliente no te caliente no te caliente oye pura mai pura mai ese nene tú pensabas que era como que diache hace tiempo no habló con Chris te emociona era directo mira de quién está de quién ustedes están hablando en el esto pero ve Christopher es fiel no se pierde ah perdón también ay qué bueno que me acordé yo no sé si ella Paola una compañera también de trabajo Paola no es la mamá que la mamá esa no es no 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 es que ella me vio de chivo salió mi cara así en YouTube y dijo adiós luego del susto dijo adiós ese es Misael y está ahora está nueva seguidora de tu página está viendo nuestro podcast o Paola le dijo le dijo me ha hecho mira esa es él se murieron las dos cucarachas que estaban a la guardia con taticardia taticardia ¿cómo fue? con taticardia taticardia eso era taticardia no es taticardia bueno taticardia o taquicardia es que así lo decía papi no vengas a papi no vengas a papi no vengas a papi no vengas a papi a ponerme el corazón blandito yo soy un jíbaro y a un cuba y papi esa parte sí la sabemos papi lo decía papi era de yahucar papi lo decía así ¿cómo se dice? no tengo duda no probablemente yo lo dije mal no yo estoy seguro que lo dijiste mal pero vamos a preguntar a la gente yo no me voy a choner a ser un jíbaro y a ser un morón recuerda que esto es un podcast entre morones no he encontrado nos conocemos yo no digo tatitalia recuerda que esto es un podcast y tenemos que buscar que la gente comente ya de seguro que ahora mismo está Lili poniendo imbécila escribiendo no yo sé otra que me va a corregir ¿quién? la amiga tuya ah Alejandra Alejandra Cotto Alejandra es buena esa es la que va a correr tenemos que invitar a Alejandra aquí sí vamos a estar corriendo todas las disparates literal literal no voy a poder hablar es que Alejandra cuando le enviamos un saludo a Alejandra Cotto ella que tampoco se pierde los podcasts nosotros tenemos gente que la nos apoya y tenemos que ser agradecidos pero Alejandra cuando a veces yo subo por ejemplo si tengo un evento y subo un flyer y está algo mal escrito me pone me pone ¿sabes? pone el flyer después me pone otra foto el zoom en el error y circula mientras siga hablando pero no se le agradezco mucho y de hecho no lo hace solamente conmigo pero déjame para que tú veas como yo sí mira que vieja yo soy no lo hace solamente conmigo pero el único que le hace caso cuando ella me dice Jorge soy yo no voy a decir más nada porque no quiero tampoco entrar en detalles es taquicardia aquí tiene taquicardia sí lo dije lo dije taquicardia ajá qué bueno qué bueno que aceptes en pleno poca que eres un morón vamos vamos si tengo otro al lado yo no me voy a sentir perdóname que yo me salgo yo no voy a sentir eso es un milagro eso es un milagro eso es algo increíble beba de esta fuente te aplauso te aplauso te aplauso beba de esta fuente felicidades sabes yo no sé cómo yo me juegue me rodeo me rodeo botaste las neuronas entrar de con él no es eso se te fueron ahí dicen que lo malo se pega mami decía dime con quién hay y te diré quién eres no 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 se te fueron ahí necesito conseguir amistades nuevas de verdad porque estas que tengo me dan tatitardia qué estúpido espérate espérate te pego aquí te pego aquí espérate espérate eres un animal eres un bruto saludos hermanos nos vemos pronto continuamos 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 vamos con la terapia faltan como 15 minutos pero vamos con la terapia zumba ok qué cosas nunca debes decir en una pelea cuando estás peleándote con tu pareja qué frases o qué cosas tú no deberías decir qué frases no deberías decir cuando estás discutiendo con tu pareja yo diría cálmate eres un animal eres un animal eres un bruto tampoco puedes decir cafre exacto tampoco tampoco puedes decir cálmate porque eso es echar gasolina ah yo digo eso sí y Leira se va por verdad ustedes hablaron de algo así este cuando Leira discute discutimos Leira Leira se pone sorda yo me he dado cuenta pero solamente se pone sorda con lo que ella esté hablando o sea que ella sube su tono de voz tú no lo puedes subir ella sí lo puede subir entonces ella dice yo estoy hablando bien yo estoy hablando normal normal y acá cariño no está grito ay él está hablando así mismo suavecito suavecito yo peleo y te tomemos ya 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 y Leira no tiene ese tacto y le digo te puedes calmar eso como gasolina gasolina y el fósforo a la misma pelota oh shit es que yo considero que eso es molesta en general es verdad aunque te digan ay no seas tan exagera eso sí entonces ya ya que no seas exagera ¿qué? pero es tan dramática pero también me pasa que tú dices el tema es que no lo debes decir en una discusión hay veces que no decir nada es peor aún sí porque te sacan la idea que no te importa no me vas no me vas cuando te hacen este bailecito sí 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 ah no me vas a decir y yo digo si se mareara cuando ¿qué tú crees que a Ale no le gusta que tú le digas? de hecho estoy pensando una lista una lista yo creo que a mí con que me digan ya que me molesta que me digan por lo menos tenemos que hablar pero eso no está antes de la discusión ella está diciendo durante la discusión yo tengo un meme en el cerebro ¿verdad? cuando dice tenemos que hablar el meme hace no el meme empieza a buscar todo lo que has hecho entonces si es muchas cosas ahí es donde viene el problema pánico ¿qué hice? ¿qué hice? anda ve buscando todo el archivo todo el palero todo el palanco así porque si no fueran tantas cosas pues ya diría fue esto pero si tienes muchas cosas ese es el problema no, no, es que como uno no sabe para dónde jayotú va a tirar pues uno dice buscate todo por si acaso buscate todo para tenerlo todo hasta la mano yo diría ¿verdad? no en tu caso pero que he escuchado mucho como que tú eres igual a tu mai o a tu pai como que eres igualita a tu mai yo no lo he dicho puede ser que no lo haya dicho pero lo que dice Ale ¿verdad? eso está brutal que por ejemplo pues tú estés trabajando y tú ves a la persona como en cinco horas y te diga mira by the way tenemos que hablar y tú estás todas esas cinco horas en un como que pero ¿qué pasó? ¿qué yo hice? eso es peor bueno, no, hablamos en casa y después cuando llegan es una estupidez es como que no, es que mira creo que si compramos este papel de toile nos vamos a ir de verdad que tú o sea para eso ¿tú sabes qué Alex hace? a veces me llama ah chuleira te tengo que contar algo espérate que llegó alguien aquí y no me vuelve a llamar en todo el día y uno me deja con el bochinche ahí a mitad usted como matrimonio es verdad que no es aceptable pero él no lo hace a mí también a veces pero él se tarda días en llamarme para atrás él me dice mira y él es el que me llama y él ah espérate te llamo para atrás ahora si yo te llamo y te digo te voy a llamar para atrás eso es como decirte bye y ya yo lo sé y él no se va a acordar si yo lo llamo y le pregunto y él contramar que no me va a acordar eso yo espero cuando él se acuerde que él me llama y mi hermano me dice Alex eh ¿estás bien? sí, sí nada para decirte que ayer me dijiste que me ibas a llamar solamente quería decirte que no me llamaste y que sé que no me vas a llamar pero que yo te dije que te iba a llamar y dije pues que se han ganado no, no no, no te hemos pido este es así yo estoy acostumbrado alguna otra que se acuerden puede estar si no te gusta vete ya che pero es que ese es para casi dejarse yo considero que ese y decírselo a una mujer eso ya es como que a mí me tiene cara a mí me tiene cara que a ti te lo han dicho no, a mí no no, a mí no 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 lo puse por eso no lo puse por eso no lo puse por eso no, no no, porque no me voy a comprometer a decir nada aquí pero no me ha pasado no, no no me ha pasado qué puerco soy qué puerco soy qué puerco soy vamos a darme agua este ya tres manos sabes que no me viene algo así a la mente como que que a mí me molesta que me digan en una discusión este pero yo creo que a lo mejor el decir como que como tú eres sordo no te muestras tú eres sordo y tú o el cállate eso puede ser así que eso ya es como falta de respeto ajá eso es como una falta de respeto yo no te he dicho cállate yo te he dicho que tú me lo has dicho estoy diciendo que eso no me gusta que me lo digas caramba ah, tiene que ser lo que tú me dices no, no molestando porque a mí me importa que tú me digas bota la basura o sea que si estamos discutiendo y a Lera no le gusta que tú no la bota si estamos discutiendo te digo ¿por qué tú no botaste la basura? lo iba a hacer ahora mismo sabes que por decirme eso no lo voy a hacer nada ahora no voy a hacer nada esa es la cosa alta y él te lo dije ah, te lo dije fastidia pero eso no es como una discusión eso es más como de un regaño cuando estás en una conversación de regaño pasa bastante que como que Lera le dice como que mira cuidado aquí que te puede pasar esto uno dice en la etiqueta ¡pam! me caí te lo dije y te sé más yo te lo dije no me digas eso es tan malo no me digas no te lo quería decir pero te lo dije ahora tengo que admitir que cuando han sido muy pocas veces pero cuando ha pasado al revés ¡ay! yo me lo gozo pero porque sale de adentro así y me arroso un río y te lo digo yo te lo dije ¿te acuerdas? pasó algo así conmigo que no me acuerdo lo que fue en estos días pero tú me dijiste es que a mí era algo que yo te di la razón y me molestó no me acuerdo bien y qué bueno que no me acuerdo no y qué bueno que públicamente digas que yo siempre tengo la razón no no siempre no por eso fue me acuerdo o sea esa parte de que te tuve que dar la razón fue la que me perturbó porque eso nunca pasó tipo así como yo que esto es beba de esta fuente beba de esta fuente yo diría que en mi caso ahora voy a hablar de mi caso porque como ellos no dan ejemplos pues yo tengo que yo tengo que dar un ejemplo y el que me acuerdo es mío Alex se pone sarcástico a mí eso me endiabla yo peco de eso yo peco de eso es que son cosas de ustedes de los hombres no no yo no no yo no yo no me pongo sarcástico es que es una manera yo creo de como que dar una pullita sin falta de respeto como que una parte pero por qué tú eres me pongo sarcástico dame un ejemplo diatre ahora mismo acordarme de de un ejemplo no sé si no te acuerdas no paso pero mire este juego de piernas mire este juego de piernas él tiende a ponerse sarcástico eso no dame un ejemplo no no te voy a dar ejemplo no me vengas con con ejemplo eso pasa mucho eso que acaba de pasar ahora mismo no porque hay veces que tú dices cosas que no tienes que decir dame un ejemplo y no hay ay no no tú sabes que a mí me mata también cuando yo le digo no porque me hiciste esto yo no me acuerdo entonces tú dices él de verdad no se acuerda o él lo está haciendo para salirse de y en mi mente ¿será que no me acuerdo? o es que se está inventando como ¿sabes que no me voy a acordar? va va entonces pierde como quiera pierde de los dos lados entonces hay veces cuando me dices dame un ejemplo yo me quedo pensando hasta que consigo el ejemplo para ir toma acuérdate hay veces hay veces que se inventan los ejemplos que era digo nega te gusta que está inventando yo no sé se escucha el loading de la computadora se escucha libretito literal mira tú me dices algo así de que eso se escucha libretito no 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 voy a decir voy a decir lo que una vez yo dije y no lo vuelvo a decir yo le dije una vez estábamos discutiendo estaba un poquito intensa la cosa pero Leila se había hecho una película y yo le dije detente ponle anuncios y esto es una novela velo sarcástico yo le dije si estamos peleando era que tú tenías una película con algo que no había pasado pero te habían mencionado eso aquí sí pero a mí chacho eso fue eso fue despertar la fija que había dentro de ella y bueno ¿qué tú dijiste? no, no eso no fue ¿no? no fue instantáneo no hay ni mecha no había mecha no no Leirachima 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 Buenísimo pregunta a nuestra gente ¿qué es lo más fuerte que le has dicho? no fuerte pero así como tampoco algo que sea muy si no falta respeto pero que hayas dicho tú en una discusión que después dices diadre no vuelvo a hablar no falta respeto varias cosas de las que han dicho aquí son falta de respeto déjame decir excepto la de ponle anuncio pues es que era era una película que tú decías mano tú le puedes anunciar esto y ya eso está eso está se quedó bueno se quedó bueno pero entiendo el detonante yo hasta yo me acuerdo hasta cuando lo dije esto yo solo voy a contar a mis nietos si tú pensabas que Leirachima iba a decir oye te quedó bueno y ya se iba y se iba a acabar la pelea oye que chiste más bueno te quedó y ahí se acabó pero me acuerdo ahora esto no tiene que ver nada con eso pero me acuerdo ahora cuando Leirachima no sé si lo hemos contado en el podcast una vez éramos novios y estábamos en la escuela superior y estábamos discutiendo pero ahí de qué de escuela superior y Leirachima con lo que estaba así y qué sé yo qué rayo y empezó a discutir y llegó una paloma milagrosa papá Dios la envió y la ha cagado en el brazo papá y yo hago se acabó la discusión se acabó porque se acabó yo creo que yo no me acordé ni de ni por qué estábamos discutiendo él siempre con su memoria todo es la memoria me causó un mal de risa me burlé tanto aquel día yo le dije eso es karma pero lo que pasa es que Leira no lo dice pero Leira es bully también oh sí no si Leira mira Leira hay un video que nosotros estábamos haciendo una pelea donde ella me dio con un sartén y la primera reacción de Leira no fue mis ángeles estás bien fue tirarse al mueble porque está no en la casa de la mamá tirarse el mueble muerta de la risa porque me metió con un sartén en la cabeza yo te voy a contar la primera vez que yo fui en casa de mi suegra primera vez venga pero esto es un roast para mí o qué pasó aquí porque ese es el tema no es eso que tú nos tiras a nosotros nosotros somos bullying pero esta es la parte que la gente no conoce la primera vez que yo fui en casa de mi suegra la primera vez que yo voy a visitar la primera impresión es la que cuenta mi suegra que la quiero mucho ahora en aquel momento tenía mi separo no mentira voy a ir la conozco hola saludo hola hola y yo tenía como 16 años no me acuerdo era un chamaquito y que fue lo primero que me dijo mi suegra era tengo hambre de que acabo de papá este que pasó no 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 fue la tripa delante de Dios delante de Dios te tiras eso papi te sacas para el infierno si se escuchó si yo me hubiese tirado de aquí no te estamos encerrados por eso es que yo digo si me va a dar fue la tripa tengo hambre tengo hambre aseguro que tengo hambre tengo hambre ok el rotativo que acaba de sonar según Misael fue la tripa se me olvidó hasta lo que veía hablando hizo leiga hizo mira si hubiese sido eso si hubiese sido eso yo me hubiese abochornado de verdad porque te abochornaste no me salió tengo hambre si te habías hasta que te alzaste tengo hambre mira mientras hablamos estaba pensando a donde iba a ir después de aquí tú sabes que hizo esto no sé tengo hambre pero es la tripa claro se está acabando el podcast había que poner el tema lo puso él yo dije que tengo hambre no lo pusiste tú no lo puse yo hermano ni yo ni tú él no sé pero la tripa ahora ahora los comen perfecto ya ya sé a donde van tú sabes yo estoy tranquilo es que no tiene no tiene sospecha tú sabes cuando alguien se lo tiró porque dice fue la tripa yo no estoy así yo no estoy así porque tú mismo y él miro para todos lados que era eso tú no sabes identificar el ruido el ruido de un peito es bien consistente y no fue eso porque ni Leira Leira estaba al lado yo no lo escucho denle para atrás al video la ropa se me movió la ropa se me movió mira porque ya se acabó esto sobre la historia que ibas a contar de mami lo que te mando la dama para el próximo ya nos vamos antes de que el pego de Misael nos interrumpiera déjenme contarles la primera vez que yo fui en casa de mi suegra trata de evitar vamos contrólate papá mira tránca ese finter mira vámonos la primera vez que yo fui en casa de mi suegra yo mi suegra me mando a botar la basura así fue así fue cuando mi suegra me recibió toma bótame la basura y yo me dije seguro seguro que sí doña suegra lo que usted diga y voy bajando las escaleras yo tenía para ese tiempo estaba de moda los mocacines zapando eso como si fuesen unas crocs ajá como si fuesen unas crocs pues yo iba bajando las escaleras y había llovido papá y mi suegra vivía un segundo piso y cuando iba bajando me resbalo y me fui de nalga por las escaleras para abajo la bolsa de basura cayó en el vecino ese es el trauma porque no bota la basura ahora es un trauma que tiene un zapato cayó en el vecino también el otro cayó abajo yo me quedé que es no casi allí llegué al descanso abajo boca abajo ahí de que que diatri acaba de pasar piernas para arriba el cuerpo para abajo tu cerebro le dio brain de procesar que paso yo me hice un despelote horrible a mi lo que me da para ver eran los zapatos como el rayo cayó en zapatos en la casa del vecino se le volvió ahí no volando es verdad porque no está tan cerca para brincar la verdad yo di vuelta porque las piernas yo caí pero por qué se están riendo una historia triste una historia triste ve y él está diciendo que yo estuve mal en reírme pero es que era imposible no reírse él casi por poco quedó inválido y Leira no le pregunta estás bien ella riendo así trágame tierra porque para cual era la primera vez que yo conocía a mi cuñado no podía yo no tenía carro para ese tiempo mami me dejó y se fue y me dijo te busco en media hora no había teléfono antes no había teléfono no era como ahora yo caigo caigo la espalda mía para abajo pero una pregunta y la mamá de Leira y Leira están mirando como que todo el mundo estaba Leira pero Leira como dice me estaba acompañando y mi cuñada estaba abajo ok la cuñada pequeña estaba abajo los demás no vieron escucharon 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 el zapateo el zapateo seguro que es mi suegra vio un zapato por ahí yo imagino el vecino de un zapate pues la cuestión es que yo caigo la espalda mía en el piso abajo pero los pies en la escala para arriba así fue que yo caí ok ahora que hizo Leira cuando yo vio para arriba yo espero que Leira esté a lo mejor ay Dios mío pasa eso la primera vez si John se mató no que se mató que es la primera vez que viene a casa mi papá es como que ay yo esperaba eso tú sabes que la única persona que me ayudó fue mi cuñada hasta las horas asomó así por el parque y eso bendito y esto es media en media en media blanca media blanca papá media blanca Haines media percudilla pero esa es la parte que ustedes no conocen de Leira Leira se ríe de nuestra tragedia bueno yo me imagino la gente está riendo en la casa no hay nadie riendo porque si tú sinceramente si tú te caes ahora mismo algo así nosotros es como rápido a buscar que Leira no se lastime que si esto y lo otro si me caigo yo aquí bendito si tú eres bien estúpido también anyway gente gracias por haber estado y llegado hasta este punto del podcast si a usted le gustó por favor comente es bien importante que comenten en los podcasts porque así el algoritmo va entendiendo de que este contenido es bueno y se lo recomienda a más gente by the way voten voten si piensan que fueron mis tripas y fue mi tripa fue mi tripa fue mi tripa tripa bueno porque hay un clip de un podcast también que sonó la silla y este creo que fue ah en el que estábamos enfermos anyways usted comente pero si usted no quiere esperar a que youtube nos recomiende para adelante comparte el podcast a usted por favor usted lo comparte mire miren este podcast entretengan esto para que nos ayude a nosotros a seguir creciendo y hacer esto posible agradeciendo ah perdón para la próxima mándame a callar en vez de ignorarme de la manera asquerosa que me acabas de ignorar yo tratando de montarte la plata es que por eso te ignoré porque me ibas a montar yo soy sanguero pero no sabes me salió el tiro por la culata agradeciendo a Engage Studio por facilitarnos este espacio para hacer el podcast y invitarlos a los que les gusta hacer el podcast y demás llamen aquí y reserven su espacio el lugar está super cool y pueden hacerlo accesando en el cintillo abajo que acabo de poner aquí la información de Engage Studio a Leira la pueden conseguir como Leira Alba en todas las redes sociales ella comparte este contenido a Misael como a Misael Millán 88 él no va a compartir este contenido a la milla la va a compartir y a mí como Alex Díaz adentro de las redes sociales nos vemos en el jueves que viene gente los queremos mucho chequeamos esto ha sido todo en la terapia ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millán en la terapia el podcast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!